¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que vayan a ver un nuevo video de un nuevo juego de terror. Bueno, vamos que en realidad es un nuevo juego, pero es una continuación, calculo. Dice One Way Ticket, o sea, un ticket de ida. Episode 2, Mortified... Mortificado por apariciones, creo que dice. A ver... El primero no fue cortito, el primero fue cortito, perdón, pero el segundo no tengo entendido que es largo. Una visita a la... fábrica, ve a tu cocina. Ok, Green Soda. Bien. Me gusta de mi fábrica, ¿no? ¿Qué pasó, descrack? Ok, puedo correr, y según entendido tenía uno y dos para elegir las cosas, boludo. No, mirá. Está el pollito. El pollito del otro juego, boludo. Ok, acá no es. Ah, puedo saltar también. Ok, no sé qué será. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Café y sándwiches. Voy a visitar la fábrica, o sea, es esa fábrica. Drink up. ¿Qué dice acá? Bank on it. Ok. ¿Qué dice? Martys... Martys... No sé qué es eso. Un banco, un lugar de sodas, y un... Y no sé qué es Marti. No tiene pinta esto de noche, eh. De día es hermoso, pero de noche... Me acuerdo que está la fea de fábrica, ¿no? Correcto. ¿Cómo es? De volante aquí. Ve a tu oficina. Pero cómo voy a mi oficina, no sé cuál de volante es. No sé con qué, boludo. Con uno será. Uno o dos. No Es que no es ¿Dónde, boludo? Va, tiene pinta que sea ahí, pero... O sea, tiene pinta... Ah, no sé, calculo que tiene que ser ahí, pero... WTF No será ahí, no creo... Va, no creo yo, no sé, no, no El camino es el camino No, yo no puedo pasar bien El colectivo, tengo que tocar acá, ¿no? No Una casa Tampoco No, hay paris misiles Bueno, vamos a volver y... O sea, volvemos y volvemos, porque no sé dónde tengo que ir Ah, tengo que estar sentado, ok Con F, ok Mr. Ruppelton Señor Ruppelton El CEO de Scream Soda O sea, de Soda Gritona O sea, una cremosa Bueno, Mr. Crumbsby Mi querido amigo Es bueno escuchar tu voz Estoy seguro De que estabas esperando esta llamada Simon Crumbsby Dueño de Green Soda Tú, ok Sí, señor Ruppelton Lo estaba haciendo Estaba esperando Mi respuesta Sí, sino la misma que el año pasado Ay, asuré yo Pero, te aseguro Bueno Los regales ¿Qué es eso? Estoy en el pueblo ahora En la ciudad ahora Con mi nueva fábrica En mi nueva fábrica, perdón Que estaba andando Y me gustaría No me gustaría más Nada más Que celebrar con mi mejor vecino Con mi nuevo Mejor vecino Bueno, con mi nuevo vecino ¿Qué tal Si vienes Y comemos algo? Seguro Señor Ruppelton Esto es Las Americanas Eso sería que dalo, creo No estoy pensando de todo Algo así Estaría ahí enseguida Conoce Revisión Señor Ruppelton En la nueva Fábrica de sodas Ok ¿Qué llena de miel Dietética era? Cream Soda Ok Como que tiene Otro sodas Opa, espera Perdón Se veía un bol de negro Que no No me di cuenta Se lo acomode O correr Que me ocurra Ese Cream Soda Un poco turbio El loguito O sea que está ahí Medio turbio Tampoco Con abajo Si voy a mirar No se escucha Que estoy pisando Pero si bajo Si Con F Ah, ok Autóricamente ¡Oh! Que buen elevador Mmm, deturio Señor Ruppelton Señor Ruppelton Scream Soda El CEO de Soda Eh, Scream Soda Simon Mi viejo compañero Es bueno Que estés aquí Montanarte Aprecio la invitación Señor Ruppelton Estoy Este es refrescante Que tú Tú no eres bitter Como enemigo Creo De mi padre Todo el tiempo Yo O sea Mordedor O sea No sé Que es Enemigo Creo Claro que no Negocios Negocios Ah no Que no estaba Como enojado Rencoroso O sea que Negocios Negocios Respecto Te respeto a ti Y a tu padre Por todo el trabajo familiar Y Como mantiene Todo el trabajo familiar Un trabajo familiar O mantiene El trabajo familiar Un trabajo familiar Eso es bueno Escuchar Sí Pero ¿Tú te acuerdas De que Tu negocio No empezó Empezó Lento Un poco Desde el retiro Que fue muy malo Ah Yo planeo Manejar Esta compañía Dentro del suelo Conmigo Y tengo que Mister Ruppelton Me gustaría Como Yo Me planeo Manejar Esta compañía Desde el suelo Creo Y tengo que hacerlo Mister Ruppelton Como mi papá Y mi abuelo Antes lo hicieron Es más Que principios Más que nada No puedo ver A mí No puedo ver A mí mismo Haciendo algo diferente Ajá Tú eres como Tu viejo Como un viejo O sea En principios Tú dices Creamos La compañía De soda Simon Iluminamos Un poco No es como No es como Sabemos No es que No estoy diciendo Que sabemos El mundo Que el mensaje Se sabe En el mundo Pero vender Azúcar Y bebidas Baratas Tú sabes Tú sabes Está introducido No sé Mucho inglés Tienes razón No sé qué Prechi Tú deberías Salir de la oficina La próxima vez Hemos puesto Hemos puesto Switches A palancas En los Delivery Detectores Para adiones Buenos No sé qué Qué Necesitamos más Empleados Para manejar Nuestras tiendas Es una novedad Real Ver que nuestra Soda Vuela Lejos Tomaré eso En cuenta Suena Como una señal Para ver En cualquier caso Espero que te guste El sushi Tú no eres vegetariano ¿No? O ¿Qué lote? ¿Vegano? Nada Sushi Mi favorito Green soda O sea Green soda Es O sea Verde Soda verde Es verde Pero no Tan verde Como el pescado O una buen Pedazo de carne Aquí y allá Ok Se nota que acá No le caigo bien Y quiere matarme Volver algo por ti Gracias de vuelta Por la comida Señor Ruppelton Volveré a mi fábrica Como lo quieras Simon Estoy seguro De que Green soda Será conocida Como Nacionalmente Pronto Gracias a ti Vente La frente En la primera página Solo espera Gracias Señor Ruppelton Lo mantengo así Vuelve a tu oficina No tiene pisa Esa risa Es muy falsa Boludo ¿Qué pasó? What the fuck Hermano Ya no me gustó Ya no me gustó Nada Ya no me gustó Nada Si es que sería muy culero Que se veía Al señor Ruppelton Allá arriba Tengo miedo El pollo Dejé Dejé Las hamburguesas Por compartir Me volvís El pollo Sí Comiendo El chupo Tengo que ir a mi empresa Ya resiento Ey Ey Sofí Estaba llamándote Para dejarte saber Que voy a Llegar tarde De casa Esta noche Kate Lanzó Fue una fiesta Para luz Creo que dicen Estás bienvenida Si quieres De otra forma Te veré Cuando llegue a casa Te amo Voy a la fiesta De Katie Oh Encima no se ve Nada Oh No se ve Una chota Pero ¿Por qué no vas En el coche Ricardo Vos que te pijes Te acudió Que Era esta casa ¿No? La casa De Kate La fiesta De Kate Sí Estás bien ¿Por qué no tomas asiento Mientras pegamos A los otros Acá Ya está Acá Acá está El Ros No sé ¿Qué es Ros La carne Que cerró La comida Esa que Hay Tú sabes Que puedo Beber esta cosa Por resto De mi vida Pero ¿Por qué? Pero No Pero Pero No estoy Sorprendido Si el Pobre Luke No puede No 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 Entendí No Hay Porque Un hombre Allá La izquierda Hermano ¿No lo viste? Izquierda Flaco La izquierda Wow Incluso si Kate añadió algo extra A la green soda Me estoy sintiendo un poco Algo raro Algo no está bien Uy, 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 uy Son meis flacos Mi puta cabeza No me importa Que le puso Kate a la soda O que Voy a casa Y acá había alguien Ay, la concha de tu madre Mi carajo, Kate Sale de mi Ve auto auto What the fuck hermano Voy a caer otro auto Y vuelve a la fábrica Me caguito El carro se ha ido Ve a la oficina Y llama a la policía Me voy a encontrar con él La policía Me voy a encontrar con él Me ha cortado el teléfono Casi me cago todo ¿What? Toma el camino Y vuelve a tu casa Puto, puto Eh, eh ¿De camino a casa? Pequení bala Tu parquuro Que casa tengo así Que bateto con pasto Ah, la concha del pasto Chupate un huevo Que me voy a dar vueltas maldita para dispararte si te mateo ay yo yoyoyoyoyoyoyoy en que cuatro balas Se van a encontrar con alguien más seguramente Todavía No sé cuál es el camino a casa, boludo Ok, se van a encontrar La llave Otra más, boludo WTF, hermano La palanca Si, bueno, dale, si, que me coja todo Así con esto, boludo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Corta el tren, ok Ve tu casa Que estoy haciendo, boludo, estoy haciendo parkour para llegar a mi casa, boludo Como si fuera Minecraft, boludo Si, bueno, corte más Son una de las filas, el trencito, chuchú, boludo Son una de las filas, el trencito, chuchú, boludo ¿Y cuál es mi puta casa? ¿Puedo saber? Bueno ¿Cuál es mi casa, boludo? Mi casa, pero la casa es verde ¿Será el color verde? ¿La verde será? ¿Esto será? Sí Final Eh, verdadero Eh, masacre Oh, está teadocito, teadocito de esto Bueno, está teadocito por ahí Porque no, no te ve teadocito, boludo Local SEO Como saque en el local En el seo de la sorda local Ok Está teadocito Pausen el video y véanlo Pero no te veas si todo eso Hasta que también teadocito va a durar como 5 minutos Bueno, va a durar como 25 minutos más o menos Eh, no sé si hay otro final Aguántenme Voy a averiguar y volvemos Ok Según tengo entendido Ok, jugué con Ok Según tengo entendido No tengo que matar a nadie No tengo que matar a nadie Se ve que Eh, creo Por lo que entiendo Creo que la soda Me hace Delirar Ah, pero maté al chicante, boludo Y lo pito, como que yo eso, boludo Ok No sé, medio fumado, boludo Bueno, a la vecina tengo que matar nomás Pero Ah, que culo O tengo que matar a todos O tengo que matar a la vecina nomás Y a como el chivo, no sé Uy, le pasé rozando a ese último Le pasé fuerte rozando Está bueno, a ver Es pasable el juego Si estuviera en español Te ve mucho mejor Menos que te deusir Pero, bueno Que se lo hace Es un juego bien Tampoco hay que pedir tanto Creo que no tengo que matar a nadie Nosotros la chila A Kate Y aparte Eh Porque en ningún momento Se mata a los chabones Y se ve a casa A culo lo que es eso No sé Así que verde Casa verde Sí Era eso Sofí No sé, adiós Ok Local SEO Envenenado Ok David Rumpleton Arrestado Ok Está traducido Vamos a ver con esta música Vamos a despedir el video Espero que les haya gustado el video Denle like, suscribanse, comenten Síganme en todas las redes sociales Que están debajo En la descripción Compartan el video Así que hacemos más No se olviden de click en la campanita Si notifican que hagas un video Si no se olviden de notificar Subo videos todos los días A las 9 pm o a la Argentina Y hago directos lunes, miércoles y viernes A las 5 pm o a la Argentina En Twitch obviamente Estamos acomodando el canalcito Así que no se preocupen Si en algún momento Tengo contenido Estoy haciendo otro video random Cortito de un solo video Para que se pueda publicar Sin ningún problema Así que nada Eso les quiero decir Después vamos a venir con Gondland Con Final Fanking Y con Dead Space Tengo la mente Sin ningún problema A ver Y bueno La veo reacción Y doki doki ¿Qué más iba a decir? Ah Trajeta no hay Porque es un solo capítulo Tenemos código de creador Tanto en Epic Como en Fortnite Que es Martin Cubis Se encuentra abajo en la descripción Si quieren Si compran algo En Epic con Fortnite Por favor Utilicen mi código de creador No pagan de más No gasten nada más Así que Nada Esta reproducción Es el mismo capítulo Así que es lo mismo Pero no es lo mismo Y también tenemos La página oficial del canal Con mods Tricos, secretos, música Mapas, juegos Y un montonazo Hay cosas que no se pueden perder Incluso en este juego Así que nada gente Un saludo aquí un montón Cuídense Bye Chau 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 Gracias por ver el video.